El vice secretario del Partido Popular critica con dureza al presidente del gobierno, no está en la gestión del día a día, sino en pactar, en el regate corto, en seguir en la Moncloa. El vice secretario de Política Autonómica y Municipal y de Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no gobierna, sino que solo resiste y que no está en la gestión del día a día, sino en pactar, en el regate corto, en seguir en el sillón de la Moncloa, de manera que hoy el país es gobernado por las comunidades autónomas y los alcaldes. Bendodo ha visitado Zaragoza y luego Huesca para presentar el evento La España que funciona, que protagonizará el presidente del PP, Alberto Núñez e hijo. En Málaga el próximo domingo 19 de mayo. Ha destacado que el PP gobierna la comunidad autónoma aragonesa, con el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón. Y las tres capitales provinciales, con la zaragozana Natalia Chueca, la auspense Lorena Orduna y la turolense Mabú. Bendodo ha felicitado a todos los cargos públicos que están dejándose la piel por los ciudadanos. Ha recalcado que no hay nada más digno en política que ser concejal de pueblo. Tras lo que ha recordado que el PP tiene 261 alcaldes, y más de 1.400 concejales en Aradón, elogiando a Azcón, quien fue un gran alcalde. La gestión de Azcón al frente del Ejecutivo Regional, Bendodo ha mencionado la deflactación del IRPF, la rebaja de los impuestos de sucesiones y patrimonio, dejando atrás el infierno fiscal que era Aragón. También el incremento del presupuesto de sanidad, y educación y las inversiones tecnológicas en Aragón, enfatizando que las grandes marcas vuelven a mirar a Aragón para ubicarse, y hacer sus inversiones aquí porque no van a los territorios donde les ponen problemas, sino donde les facilitan la llegada. El residente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que Aragón es la única comunidad que puede alardear de que las tres capitales de provincia tienen tres alcaldesas. Añayendo que Aragón se tiene que sentir orgulloso de que el municipalismo de las capitales se escriba en femenino porque las mujeres han ganado las alcaldías por sus propios méritos, por su valor. Azcón ha avanzado que las inversiones empresariales en la comunidad van a superar los 10 millones de euros anunciados, y tendrán lugar muy pronto y ha manifestado que Aragón es el ejemplo del cambio que funciona cuando se conjuga en femenino.